Con las más de 2.700 agencias germanas asociadas y la cooperación con más de 60 turoperadores y proveedores de servicios turísticos, TSS ha sabido hacerse en su hueco como uno de los grupos de agencias de viajes independientes más importantes de Alemania. Por este motivo, el consejero de Turismo y Comercio, Rafael Rodríguez, y el presidente del grupo TSS, Manuel Molina, han firmado un acuerdo de colaboración con el objetivo de diferenciar a Andalucía como destino turístico en todo el país. De hecho, y a pesar de las actuales dificultades en el entorno económico, nuestra cooperación con TSS ha permitido no solo mantener el nivel de ventas alcanzado en años anteriores, sino que se ha cerrado el año 2012, que es el último con el que tenemos datos proporcionados por la propia empresa, con resultados muy interesantes. Así, TSS ha enviado a Andalucía desde Alemania un total de 37.587 pasajeros a través de sus marcas propias. Y Andalucía es para nosotros un país clásico, un país con mucha cultura, con mucho interesante para nuestros alemanes, que cada vez tienen más interés de ver más cosas en Andalucía. No solo sol y playa, sino también más cultura, está más dentro en los ciudadanos de Andalucía. Y por eso, este convenio es muy interesante para dar impulsos de marketing a nuestras redes de viajes y a los clientes que van a Andalucía. Muchas gracias por la confianza y deseo que continúe el año positivo y los próximos años también es que tenemos ahora mismo un 14% más que el año pasado. De esta forma, posicionando y destacando a Andalucía como destino de calidad, se pretende potenciar a la comunidad como viaje de vacaciones y, por lo tanto, un destino ideal para los clientes potenciales de TSS, para lo cual se van a realizar acciones conjuntas por valor de 140.000 euros financiados a partes iguales.